La gestión del crédito por suerte fue muy rápida, lo hice todo virtualmente, entonces eso ayudó muchísimo y prácticamente en un mes pude presentar todos los papeles y me confirmaron que estaba ok los mismos. El crédito me lo voy a hacer para construir mi primera vivienda, no solo es un sueño sino que es el proyecto de vida de casi todo el mundo. Toda mi vida alquilé, pertenezco a una franja de la sociedad que está muy relegada en muchos sentidos y ahora tener esta oportunidad es como te decía un proyecto y un sueño a la vez. Lo voy a hacer en un terreno propio que adquirí hace varios años allá en la zona de Arguello, casi Villa Allende, una zona preciosa, sobre todo para mis hijos, uno siempre pensando en eso y poniéndole énfasis en eso.